Se dice que la plata es el oro de los pobres, pero esta es una mala interpretación del sentido de la plata. La plata no es un oro barato. Si bien es un metal precioso, su comportamiento en el mercado no es similar al del oro. Pero no por eso deja de ser una muy buena opción. Aquí te voy a explicar el mejor momento de compra y las mejores opciones para que inviertas de la mejor manera posible tu dinero en plata física. Primero, ¿es la plata una buena inversión? Pues sí, la plata sigue siendo un metal muy solicitado, apreciado, tanto en la industria, tecnología como en joyería. Pero cuando se trata de adquirir plata física para tener con nosotros en casa, más que definirlo como una inversión en sí, deberíamos llamarlo un valor refugio. Que va a blindar nuestro dinero de la inflación, de la devaluación de la moneda fiat. Sí, pero para ello debemos tener una estrategia clara de compra, lo cual es una gran diferencia con el oro. El oro sí, cómpralo cada vez que puedas y no pienses mucho en las fluctuaciones del mercado. De hecho, hice un video sobre la compra del oro físico que te dejo en la descripción de este video por si no lo viste y te interesa saber un poco más el tema. Bueno, retomando, la plata física debes adquirirla considerando algunos factores como la calidad, la garantía, el precio del mercado, el precio en tu país y las primas que pagas por cada pieza. Desarrollemos estas ideas para que se te facilite el momento de la adquisición de la plata física. ¿Qué tipos de plata existen? Bueno, la plata es una sola, pero se diferencia por el nivel de pureza que tiene. Y existen muchos tipos de pureza. Van desde una muy baja en chapados hasta una pureza de calidad 999%, que es la más pura que existe, a la que se refiere también como plata pura. Aunque químicamente no sea del todo exacto. En estas combinaciones de pureza vas a encontrarte con joyas, adornos, cubiertos, monedas y múltiples usos en la industria como para computadoras y paneles solares. Pero enfocándonos en la plata que nos conviene a nosotros como ciudadanos comprar, ¿qué tipo de plata comprar? Lo más recomendable sería hacerte con plata pura, es decir, la plata de pureza 999%. Este tipo de pureza lo encuentras en las monedas bullion, soberanas, y en las rondas. La diferencia entre ambas es que las soberanas son emitidas y certificadas por países, y las rondas son emitidas por entidades privadas. Pero en pureza suelen ser equivalentes, así que no hay mucho problema ahí. Y si te preguntas cuál es mejor, comprar una soberana o una ronda, la verdad es que en pureza no hay mucha diferencia, pero a la mayoría de gente que le gusta coleccionar plata, prefieren las monedas certificadas o habladas por un país, porque finalmente la calidad y la pureza de esa moneda está respaldada por una institución, que es un gobierno, y en cambio en las otras no sabe si mañana o más tarde se descubre que la pureza no era del todo cierta, y hay un nivel diferente, porque son entidades privadas. Así que la palabra final en si es que es mejor una ronda o una soberana, la va a tener el comprador, y por supuesto el precio a lo que te estén vendiendo. Lo recomendable, en mi opinión particular, sería comprar solamente soberanas, pero ya es cuestión de gusto de cada uno. ¿Y cómo le ha ido a la plata en los últimos años? Bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo le ha ido en los últimos 3 meses, 12 meses, 5 años, y 10 años. Como vemos, es muy volátil, pero no llega a cero nunca, siempre se recupera. Bueno, y ahora tratemos de responder algunas interrogantes al respecto de sus variables, y juntos veremos el mejor escenario para adquirir metales preciosos de forma física para resguardar en casa. Hablando, por supuesto, de monedas en este metal precioso. Te recuerdo que esta no es una recomendación de inversión, solo es un ejercicio intelectual para entender un poco sobre la compra y venta de monedas de plata. ¿Vale la pena invertir en plata física? Hay muchos pros y contras, pero dependen de tus objetivos personales. Si eres principiante en inversiones, si no tienes mucho capital para comprar acciones en la bolsa o bienes inmuebles u oro, pues es una buena opción para principiantes comprar monedas de plata. Primero, porque va a blindar tu dinero, y si viajas a cualquier país del mundo, tus monedas de plata van a seguir teniendo un valor. Y segundo, porque será una buena forma de introducirse al mundo de la compra y venta de bienes con un capital pequeño, y que pueda ayudarte a entender mejor el mundo del beneficio de invertir. Ahora, si por ahí te interesa meterte a comprar monedas de plata para hacer algún tipo de estrategia de trading, es decir, comprar a la baja y vender al alza, te recomiendo que busques mejor otro tipo de elemento o de inversión. Pues la plata, tampoco el oro físico, son buenos para comprar y vender en corto plazo, el cual es uno de los requisitos del trading. Invertir en metales preciosos físicos es una protección de tu dinero a largo plazo, como vemos en estos gráficos. Solo en el tiempo se ve su crecimiento real, y se puede aprovechar. Lo cual lo hará un metal siempre demandado, y por ello siempre manteniendo un valor, nunca llegando a cero, como puede decir pasarle al dinero fiat, que se desploma cuando un país, el país que lo emite, también se desploma. ¿Cuándo comprar monedas de plata? Bueno, volviendo al gráfico, podemos notar que el precio sube y baja, y esto puede deberse a muchos factores, incluso factores sorpresa, que están vinculados a la oferta y la demanda mundial. Así que lo mejor que puede hacerse es consultar el precio de mercado en un sitio como este que te estoy mostrando, cuyo link lo dejo en la descripción, y en función a ello esperar una caída y comprar en ese momento. Las caídas, como vemos, pueden ser breves y de ahí recuperarse, por lo que no te desesperes si compras y luego sigue bajando. Lo principal es separar un presupuesto mensual o en el periodo de tiempo que tú te lo permitas, para comprar monedas de plata, juntarlo y usarlo en los momentos que veas que el precio internacional empieza a caer. Pero no uses todo tu capital separado con este fin en una sola compra. Lo mejor es hacer la compra progresiva, usando un 20%, un 40% o un 50% incluso de tu capital destinado a este tipo de inversión, de forma progresiva. ¿Por qué de esta manera? Porque si el precio cae aún más, aún cuentas con capital para seguir comprando, y si el precio sube, igual has adquirido monedas que se han revalorizado y aún tienes capital para una siguiente caída, porque sí o sí, siempre habrá una siguiente caída. Ahora, los precios de compra y venta van a variar mucho en Latinoamérica, y hay un video que preparé al respecto hablando al detalle sobre los precios de compra en los mercados latinoamericanos, que también te dejo en la descripción para que tengas mayor detalle. A la hora de comprar plata, siempre debemos tener claro que la prima que paguemos por la pieza no sea muy elevada. A menos claro que tu intención sea hacerte con la moneda sí o sí, y que no sería tampoco mala estrategia, porque por lo que suele costar una moneda de plata, es lo que podríamos gastar en una salida a un restaurante o al cine, incluso mucho menos. Y el dinero gastado en esas actividades es dinero que no vamos a recuperar jamás. En cambio, una moneda de plata puede ser una pieza que te acompañe por generaciones sin perder valor. Ten en cuenta que la plata está ligada a nuestra economía como sociedad desde hace miles de años, como moneda de intercambio, y lo más seguro es que siga haciéndolo en los siglos venideros. Por algo, cuando hablamos de plata, si tenemos plata, usamos la palabra tal cual, refiriéndonos a tener dinero fíate en el bolsillo. La plata es fácil de liquidar y convertir en efectivo, y como dijimos, mantiene su valor por generaciones. Y aquí quiero contarte una anécdota que leí hace unos días y que le sucedió a Ernest Ollie. Ernest Ollie fue un comerciante de arte que falleció en el 2008, y cuyo padre era un sobreviviente del holocausto nazi, y la persecución sistemática contra los judíos. Ernest era absolutamente paranoico con respecto al tema del holocausto, y vivió toda su vida con el temor de que un nuevo holocausto contra los judíos regresara. Y por ello, había guardado múltiples piezas de arte y arqueológicas de inmenso valor, que eventualmente se fueron vendiendo. Pero había una en particular cuyo valor era millonario, y Ollie había dejado instrucciones a sus hijos de no vender dicha pieza, a no ser que se diera otro holocausto. Parte de esta paranoia hizo que Ernest Ollie desconfiara de prácticamente todo el mundo, y vivía en un mundo en el que solo se trabajaba con dinero en efectivo, no con dinero digital o transacciones o transferencias, y tenía muchos objetos secretos, era un hombre de muchos secretos. A su muerte, sus hijos encontraron una valija llena de billetes de 50 libras esterlinas bajo la cama, que en alguna época habría sido una fortuna en efectivo, pero que en el momento que los encontraron eran billetes ya sin curso legal. Imagínense almacenar por años esa cantidad de dinero fiat, para que finalmente se devalúe, caduque como moneda, al punto de perder absolutamente todo su valor. El final de la historia habría sido totalmente diferente, si en lugar de almacenar dinero fiat, hubiese almacenado monedas de oro y plata. Bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó el contenido, no olvides dejarnos un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.